Viverilla es fracción de una... ¿Dónde está la zapata? Es raro, ¿no es? ¿Cómo dice? Dice, a partir de las siguientes ecuaciones termoquímicas te dan una reacción y al final y otra reacción en total y se calcula la entampeza de formación del monóxido de nitrógeno monóxido de nitrógeno a ver, el nitrógeno va de 2 en 200 para ajustarla tiene que ser así, ¿vale? Entonces, yo a partir de estas dos la tengo conseguida, salga esta ¿Vale? Entonces, esta la divido entre dos está clarísimo Esta la divido entre dos y ya tengo esta Y ahora a esta le doy la vuelta Le doy la vuelta y la divido entre dos también Sería NO2 da NO más 1 medio de O Entonces, también fíjate que si la sumo me queda 1 medio de N2 más O2 más NO2 por un lado y NO2 más NO más 1 medio de O Queda esto 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 se anula con esto es como una ecuación Y O2 con un medio de O2 aquí quedaría un medio de O2 ¿Vale? Ya tengo la reacción esta Entonces, ¿qué he hecho con esta? Esta la divido entre dos o divido entre dos Y esta le daba vuelta le cambió el signo y lo divido entre dos Y lo sumo Ya está Lo haré lo que ves ¿Vale? 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 Gracias.